Ese niño era el amor mío, ese niño, él conmigo era muy especial. Él me decía, Tina, yo la amo y usted es mía, yo le decía, papi, yo sé que yo soy suya y usted es mío, ese niño era un amor conmigo. Él me daba besos, me acariciaba, cuando me veía por ahí sentada se me arrimaba y me decía, deme cariñito, y yo le decía, y tengo mucho para darle, papito. Se le observaban heridas, heridas en el rostro, heridas al parecer producidas con armas cortopunzantes. Heridas abiertas que le dejaban ver parte del cráneo. En niños pocas veces encontramos una situación de esas. Y desde un principio fue el compromiso, el compromiso de encontrar a la persona que había cometido este dato terrible. Patrullero, ¿quiénes eran los cuatro sospechosos de este homicidio? Oiga la hipótesis de que podría tratarse de la mamá o el papá del menor. ¿Usted mató a su hijo Sebastián? No, no me mató a Sebastián. Ay, qué pecado. Igualmente el administrador de la finca o inclusive su esposa. ¿Usted mató al niño Sebastián de seis años? ¿Cómo se le ocurra que yo le haga quitar la vida a un niño? Que yo con mi mujer, tantas ganas de que tuve de tener un hijo y no lo pudimos tener. Él dice que usted fue el autor de ese asesinato. Nunca, nunca ni jamás. Yo nunca he tocado la criatura que tal Dios mío ha matado a un niño. Muchas veces el victimario está más cerca de lo que uno cree o está dentro del mismo núcleo familiar. Me dijeron, no te la siguen, ¿y la mamá dónde está? Porque ellos creían que era la mamá la que había hecho eso. Nos percatamos de que por todo este camino hay cámaras de las fábricas. Como por ejemplo esa, ¿no? Como por ejemplo esa, exactamente. Y efectivamente encontramos información bastante reveladora. Buenas noches. Hace un año, los habitantes de Armenia fueron sorprendidos con la noticia del hallazgo de un cadáver de un niño de seis años que fue encontrado flotando en el río Quindío. De inmediato la policía local asumió la investigación y rápidamente lograron establecer la identidad del niño. Los primeros indicios sobre el autor del crimen apuntaban a su mamá, pero también había razones para sospechar del padre del menor de edad. Incluso el mayordomo de una finca que conocía a la madre del niño muerto era sospechoso. Diego Guauque viajó a Armenia para seguirle el rastro a esta historia y saber quién mató a Sebastián. El año pasado un periódico de Armenia hizo una nota sobre este hombre. Aseguró en su portada que Wilson Correa, de 62 años, tenía olfato para encontrar muertos porque en la última década había hallado 12 cadáveres en el río Quindío. Suicidios, asesinatos, accidentes, pero nada tan fuerte y doloroso como lo que vio el sábado 9 de noviembre del año pasado. Yo me senté en una piedra casi a llorar y a fumarme un cigarrillo. Aquí estaba el cuerpito enredado en estas dos piedras. Aquí bajaba agua, aquí el río bajaba aquí, bajaba agua. Aquí en este sector, aquí, se hacía un charquito y el niño que había trancado ahí en esas piedras. Llamó a la policía. El día sábado 9 de noviembre, a eso del mediodía, se recibió una llamada telefónica en la estación de policía, donde la comunidad informaba que había hallado el cuerpo sin vida de un menor. Y de esa manera fue como el patrullero John Jairo Ramírez llegó al caso más impactante y uno de los más complejos de su carrera. El impacto fue bastante fuerte porque era un niño de tan solo 6, 7 años de edad, un niño que se le ve por encima la inocencia y encontrarlo en esas condiciones. Fue realmente algo bastante difícil para nosotros. Tenía un machetazo de aquí a aquí. Yo casi me desmacho. Yo casi me desmacho. Yo no, pues no, pues un bebé. Con un machetazo en la cabeza. Y de represo me dice el compañero que le mostraron otros tres, otros dos machetazos aquí. No, mano, inaudito. En niños pocas veces encontramos una situación de esas. No sabíamos quién era el niño. Nadie por acá manifestó conocer al niño, no se había podido identificar al niño. Dos días después, el lunes 11 de noviembre del año pasado, el hecho fue divulgado por los medios de comunicación del Quindío y posteriormente en todo el país. Los periódicos tenían en sus portadas el homicidio del menor, pero en sus páginas internas no había mayor información para responder preguntas básicas como estas. ¿Quién era el niño? Y la más grave, ¿quién había hecho esta atrocidad? Yo ofrecí un millón de pesos. ¿Usted de su bolsillo? Yo, de mi bolsillo, le dije al periodista de Telecafé, le doy un millón de pesos al que dé información de esta criatura. Porque yo sé que el Estado colombiano, por un niño de estrato bajo, nunca ofrece una recompensa de un peso. Mientras tanto, en otro punto de Armenia, Cristina Serpa, una quindiana de 50 años, completaba 72 horas de angustia porque seguía sin tener noticias de su nieto. Su zozobra aumentó cuando leyó la noticia que tenía conmocionados a los habitantes del Quindío. Oiga, le cuento que a mí me dio una corazonada tan horrible. Cuando, claro, por la noche yo ya puse las noticias cuando el coronel de la policía habló. Que si en una familia que miraran en una cuadra había faltado un niño, que no estuvieran en el hogar, que era que habían encontrado un niño entre 8 y 9 años en el puente de San Nicolás, que con cuatro machetazos, entonces que por favor se comunicaran al comando de policía. Sí, yo estoy con él, sí, claro, sí, señor. Así conoció al patrullero Ramírez. Entonces ellos me preguntaron las características del niño y yo se las dije, entonces ahí mismo ellos se miraban del uno al otro. Se le enseñan las fotografías y ella prácticamente pierde el conocimiento y reconoce que es un niño. Ese niño era el amor mío, ese niño, él conmigo era muy especial. Él me decía, Tina, yo la amo y usted es mía. Yo le decía, papi, yo sé que yo soy suya y usted es mío. Ese niño era un amor conmigo. Él me daba besos, me acariciaba. Cuando me veía por ahí sentada se me arrimaba y me decía, deme cariñito. Y yo le decía, y tengo mucho para darle, papito. Una vez despierta le dijo al patrullero Ramírez que su nieto tenía solo seis años y que fue bautizado como Juan Sebastián Castillo. También le informó que ese no era el único integrante de la familia que había estado desaparecido en los últimos días. Me dijeron, no te la siguen, ¿y la mamá dónde está? Yo le dije, lo mismo, me hago yo la pregunta. Ella salió con el niño de la casa. Ella, su hijo, no lo dejaba para nada. Entonces yo les dije a ellos que la mamá estaba desaparecida también. La mamá es esta mujer. Se llama Liliana Gordillo y tiene 24 años. Su extraña desaparición comenzó a generar varias preguntas acerca de su vida y sobre lo que hizo los días previos al hallazgo macabro de Sebastián. Una parte de esos interrogantes fue resuelta por Arturo Castillo, el papá del niño asesinado. Un hombre que prácticamente la triplicaba en edad y que se había separado de Liliana al enterarse de algo que le contó un amigo. Arturo, usted era amigo mío, no le parece que lastimosamente es su señora, como que entró un muchacho. ¿Entró un muchacho? A la casa. ¿Entró un muchacho a la casa? ¿Le fue infiel? Eso. ¿Sí? Prácticamente sí. Entonces, no, a mí se me salió Liliana del... Arturo también le aseguró al patrullero que era frecuente verla en compañía de hombres jóvenes. Ella vivía en el sector La María. La afirmación la constató la Sijín en sus labores de vecindad. Apareció el día viernes, salió de la casa... Esas versiones originaron la primera hipótesis sobre el asesinato de Sebastián. Otras personas llegaron a decirte que la mamá del niño se había ido con otro hombre y ella podría tener que ver en la muerte de él. La gente decía que ella había matado al niño y lo había tirado al río. Arturo refuerzó esa teoría. Arturo, no se ponga usted a decir eso porque usted está sufriendo por el niño como nosotros. Y nosotros estamos sufriendo también porque Liliana pues no la encontramos. Que Liliana estuviera involucrada en el asesinato de Sebastián siempre fue para Cristina un despropósito. Y varias veces se los dijo a las autoridades. ¿Usted cree que al niño estar muerto... ¿Qué le pudo haber pasado a la mamá? Algo bueno no le pudo haber pasado porque si ella vio que al niño le estaban haciendo daño. Ella se hizo matar antes porque yo sabía, ella por su hijo sacaba la cara como una tigre. Ella amaba a su hijo. Pero para patrulleros como Ramírez, que han conocido tanta perversidad a lo largo de su carrera, no era suficiente. En varias ocasiones Cristina le mostró decenas de fotos de Liliana y Sebastián para intentar quitarla del paredón de sospechosos. Cristina insistía en la inocencia de Liliana y le decía que lejos de ser la villana de esta aterradora historia, también era otra víctima. Era una hija que continuaba desaparecida y no lanzada a la fuga. Una mujer que también podría estar aquí. Una semana después del hallazgo de Sebastián, aún no había elementos suficientes para saber qué había pasado ni quién lo había hecho. La abuela y la comunidad exigían respuestas, asimismo los mandatarios de la región. Se hicieron marchas para presionar a las autoridades y evitar que el crimen quedara impune. Y de la mamá tampoco había mayores novedades. Lo innegable era que para saber quién había asesinado a Sebastián, era fundamental conocer dónde estaba Liliana. Viva o muerta, pero había que encontrarla. Y su familia estaba convencida de que la verdad estaba oculta bajo estas aguas. Se inició una búsqueda exhaustiva por toda la orilla del río. Se contó con la colaboración obviamente de los bomberos, de la parte del personal de toda la policía. Siempre hubo mucho comprometimiento en la búsqueda del niño. Día y noche estuvimos buscando a la ala, estuvimos buscando a ella por el río. Más mismo que nos decían que era posible que de pronto el cuerpo hubiera quedado atorado en alguna piedra. La familia mía y la comunidad de La María, que les tengo que agradecer mucho, se reunieron y se organizaban en combos y se iban río abajo buscándola. Por todo el río la gente se metía. Pero fue en vano. ¿Será que las pistas para esclarecer el asesinato sí estaban en este sitio lejano? Lucía, muchas veces el victimario está más cerca de lo que uno cree o está dentro del mismo núcleo familiar. ¿Por qué decía eso Ramírez? Según él, algunos testigos le manifestaron que la relación de Liliana y Arturo no había sido buena. Le hablaron mal de él. Sabíamos de que de pronto ese señor había sido agresivo con ella. Cristina le dio más detalles. Yo le decía, mami, usted me puede confiar. Usted me tiene que contar a mí, confíe en mí, que yo a nadie le digo. Me dijo, Arturo, en veces es grosero conmigo. Me trata mal y en una ocasión sí lo vi. Sí lo escuché por celular diciéndole a ella una palabra muy fea, tratándola mal. ¿Qué palabra? Le dijo que ella era una vagamonda. También le dijo esto al patrullero. Arturo me pegó con una tabla de la cama, que le había pegado con una tabla de la cama. ¿Dónde? En las piernas. ¿Usted la golpeaba? No. ¿La mamá supone que usted la agredía? No, yo a ella no le toqué un pelo. ¿La mamá dice lo contrario? ¿Quién? La mamá, Cristina. Ella no vivía con nosotros. ¿Que ella le contaba que usted la había agredido? No, a ella nunca le cogí un niño. No la pellezqué ni quiera. Cristina también le contó a Ramírez que un mes antes de desaparecer, Liliana y su hijo se habían ido, repentinamente, a otro país. Ella decidió irse para el Ecuador con el niño. Pero no me avisó a mí y se llevó el niño. ¿Le molestó que ella se hubiera ido para Ecuador sin contar con el permiso suyo para sacar al niño? A mí me molestó mucho eso, eso es como una cosa maluca ahí. En Ecuador, Liliana y Sebastián permanecieron casi un mes. Solo cuando se les acabó el dinero regresaron a Colombia y encontraron muy molesto a Arturo. Y más aún, porque días después él se enteró del verdadero motivo del retorno de Liliana. Estaba saliendo con un nuevo joven. La reciente información permitió la elaboración de otra hipótesis. Sabíamos de que de pronto ese señor había sido agresivo con ella, no tenía una relación con ella. Y desconocíamos si de pronto él sentía celos o rabia porque de pronto ella tuviera otro tipo de relación amorosa. Y quisiera algún tipo de venganza y de pronto haya encontrado en la muerte del niño la mayor forma de esquitarse con ella. O si la había asesinado también a ella. ¿Usted mató a su hijo Sebastián? No, le mató a Sebastián. Ay, qué pecado. ¿Pero es verdad lo que decía la policía? ¿Usted lo mató? No, ¿cómo así? Es que yo quiero mucho al niño. La presión que tenían los investigadores cada vez era más fuerte. Ya habían pasado 15 días y aún no podían decir claramente qué había ocurrido. Pero los quindianos exigían respuestas. También los políticos de la región y los medios de comunicación a diario preguntaban por este caso. Sin embargo, la tesis que manejaba la fiscalía, mamá homicida o papá asesino, no eran contundentes como para cerrar esta investigación. Definitivamente, a este rompecabezas aún le faltaban más fichas. Una de esas fichas la empezó a poner esta señora, Luz Estela Rojas. Le dijo a la Sijín que un día antes del macabro hallazgo, ella había visto a Sebastián caminando por este sector. Doña Luz Estela, ¿qué vio ese día? Vi a la joven con el niño y con el muchacho allá afuera, cuando yo me asomé al balcón. ¿Un muchacho? Sí. ¿Un muchacho estaba con ellas? Sí, claro. ¿Cómo era ese muchacho? Pues es un joven, él es más bien bajo. Y pues yo él siempre lo había visto, él siempre lo había visto porque él venía a traer el queso acá enseguida. ¿Quién era ese muchacho? La respuesta no tardó. Johnny Alejandro Montoya era un joven que administraba una finca cercana, el cual era amigo, era conocido de Marta Liliana. La Sijín lo identificó rápido porque él mismo se presentó en la fiscalía para aclarar las cosas y evitar malos entendidos. Ocurrió un día después del señalamiento de Luz Estela. Manifiesta que su deseo rendir un interrogatorio. Sí. Yo le comento inmediatamente al fiscal que lleva a cargo la investigación, él me dice que le tomáramos el interrogatorio en compañía de un abogado de confianza. Entonces vamos a tratar de tener cuidado y a tratar de verificar esta versión. Él empieza a hablar de manera libre, espontánea, manifiesta que no tiene nada que ver con la desaparición de Liliana ni con la muerte de su pequeño niño. Aseguró que sí conocía a Liliana, pero que llevaba varios días sin verla. Manifiesta que el día viernes que ella desapareció no la vio, que la última vez que la había visto era 10 días atrás de que ella desapareciera. ¿Tenían alguna relación con ella? ¿Sentimental? No, él manifiesta que simplemente eran conocidos. Eran conocidos porque ella era muy amiga de su patrón. A esa indagatoria lo acompañó su esposa, quien ratificó sus palabras. Se mostraba muy seguro sus palabras, es más, se mostraba preocupado o extrañado por la desaparición de Marta Liliana. Decía desconocer por completo su paradero. Sí. Y está aterrado con la muerte del niño. Es decir, Johnny negó rotundamente lo dicho por esta mujer. ¿Por qué Luz Estela estaba mintiendo? ¿Acaso se confundió de persona o tenía algún lío personal con Johnny? Ramírez regresó donde Luz Estela, pero ella se ratificó. Otro de ese día sí lo vimos, a él con ella. Entonces el policía visitó el lugar donde supuestamente Liliana y su hijo habían sido vistos por última vez. Lo comenzó a caminar y a observar. Nosotros procedimos a hacer el mismo recorrido y nos percatamos de que por todo este camino hay cámaras de las fábricas. Como por ejemplo esa, ¿no? Como por ejemplo esa, exactamente. Solicitamos directamente a los encargados de las fábricas que nos suministraran copias de los videos de las fechas donde se ha visto observada Marta Liliana por este sector. Y efectivamente encontramos información bastante reveladora. ¿Qué evidencia encontrará en esos videos el investigador de la policía, John Jairo Ramírez? Ya regresamos. El investigador John Jairo Ramírez reconstruyó el recorrido que había hecho Liliana Cordillo y su hijo antes de desaparecer. Con videos suministrados por una de las fábricas de la zona encontró evidencias contundentes. Así continúa esta historia de Diego Guauque, ¿quién mató a Sebastián? Nosotros procedimos a hacer el mismo recorrido y nos percatamos de que por todo este camino hay cámaras de las fábricas. Como por ejemplo esa, ¿no? Como por ejemplo esa, exactamente. Solicitamos directamente a los encargados de las fábricas que nos suministraran copias de los videos de las fechas donde se ha visto observada Marta Liliana por este sector. Y efectivamente encontramos información bastante reveladora. ¿Qué información encontraron en ese video? La pudimos observar a ella que pasa con su niño en compañía de un hombre. Este es el hombre. En el video se observa a Johnny Montoya charlando con Liliana. Más atrás camina el niño Sebastián de seis años. Este es otro ángulo de ese mismo momento. Él fue la persona, la última persona que la acompañó a ella y la última persona que la vio con vida. Ramírez se reunió con el fiscal para entregarle la nueva y valiosa información. Desde ese momento se dedicaron a investigar a ese muchacho. Su nombre completo es Johnny Alejandro Montoya. Tiene 21 años y trabaja cuidando esta finca, la Independencia, en las afueras de Armenia. Más de siete meses. A Johnny las cámaras del rastro también lo ubica. Sí. ¿Usted qué hacía en la finca? Pues yo ordeñaba, me levantaba, ordeñaba por las mañanas. Después la encerraba, me iba a sembrar plátano, estar pendiente de la platanera, a limpiar, bolear machete. Su patrón es este señor, José Luis Montoya, un hombre cercano a la familia de Liliana. Las mentiras consistieron en que él manifestaba que había estado en compañía de su esposa, manifestaba que no había salido de la finca, que no se había visto con Marta Liliana, pero los videos nos mostraban todo lo contrario. Cristina y Arturo le suministraron más datos de Johnny. Aseveraron que Liliana lo conoció porque José Luis, el dueño de la finca, los presentó en una fiesta. Yo creo que desde el primer momento en que vio a la niña, le gustó, porque ella era una niña muy bonita y de muy buen cuerpo y todo. Y él empezó a mirarla, mirarla. Entonces le dijo él a ese señor José Luis, le dijo, ¿y esa niña, esa muchacha quién es? Este señor Johnny me dice, uy, qué chima pelada. Era novia suya ni nada, era amiga nomás. Dios, está muy hermosa y está bonita. Podría ser el cuerpo de la mamá del niño. En resumen, les aseguraron a las autoridades que Johnny y Liliana iniciaron una relación clandestina porque él tenía esposa. Algo que Johnny negó. Porque a mí me da como cosa, porque de todas maneras yo tenía mujer. ¿Usted tenía su esposa? Sí. Sí. ¿Pero a usted le gustaba Liliana? No, pues para qué, ella era presentada y bonita, pero yo nunca aspiré por allá. No, yo con esa mujer no tuve nada. Cristina también le dijo a la policía que no solamente estaba desaparecida Liliana, también algunas de sus pertenencias personales que se perdieron con ella el mismo día. Celular, documentos y otro aparato electrónico. Tenía una tablet. El día de los hechos había salido con ella y en ningún momento esa tablet fue encontrada. Para estar seguros, si Johnny era la pieza que faltaba en el ropecabezas, había que volver a hablar con él. Por eso Ramírez y el fiscal acordaron visitar la finca en donde trabajaba, pero no lo encontraron. Aunque consiguieron nueva información. Acá me entrevisté con una señora. Ella me manifestó que en una ocasión la esposa de Johnny Alejandro, Camila, se tuvo que refugiar en la casa de ella. ¿Por qué? Según lo que ella me manifiesta, fue en horas de la tarde, este joven había bebido bastante licor y la persiguió con un cuchillo, con la intención de asesinarla. Sin embargo, para la fiscalía, estos nuevos datos no eran del todo contundentes como para ordenar su captura. Aunque lo tenían en la mira. Por eso, en más labores de vecindario... ...referente a los hechos que rodearon la muerte y desaparición de Marta Liliana y de su hijo. ...averiguaron que su familia vivía en Génova, otro municipio que indiana. Los agentes fueron hasta allí y lo ubicaron. Pero no estaba oculto. Es más, algunos habitantes le dijeron al patrullero Ramírez que era habitual verlo dar vueltas y que casi siempre portaba una tableta. Cuando le contaron eso al fiscal, él les dijo, la tableta puede ser clave en la investigación. Si lo ven con ese aparato, cójanlo. Sí, teníamos el presentimiento de que él posiblemente en algún momento iba a salir con ella. Empezamos a recorrer el municipio y efectivamente lo hallamos en el parque, sentado en una banca, jugando con la tableta. Cuando él nos observa, él arranca a correr. Salimos de su persecución, nos logramos capturar y ese mostró extrañado que no sabía de qué le estábamos hablando. Cristina reconoció la tableta. Esta es la tableta que ella tenía el día que locaturaron a él en Génova. Y tengo facturas y todo de ella a nombre de mi sobrina. ¿Cómo sabe usted que esa es la tableta de ella? Claro, yo la conocía. Es una titán. ¿Qué otro detalle le hace saber usted que esa tableta es la de su hija? Le llegaban mensajes a ella. Cuando a mí la Sijín me entregó esta tableta, estaban los mensajes que le mandaban a la niña. Hasta el momento, estas eran las pruebas que la fiscalía tenía en contra de Johnny. El video, un vecino que decía que era muy violento, y la tableta. ¿Pero esto era suficiente para que un juez lo declarara culpable del asesinato de Sebastián? Quizás no. Entonces, lo que siguió fue un interrogatorio punzante, persistente, intenso. Le enseñaron el video, las fotos del cadáver, los testimonios. Le sacaron en cara sus mentiras. Lo empujaron a andar por un laberinto de preguntas y de culpas. Un laberinto cuya única salida era la admisión. Finalmente, Johnny aceptó. Le aseguró a la fiscalía que mató al niño de seis años, luego de propinarle cuatro machetazos en la cabeza. Era mi niño. Ese tipo se ensañó en él. Era un niño tan inocente. Es que un tipo de estos, ¿sabe qué debía haber? Aquí en Colombia, la pena de muerte para todo el que le haga daño a un niño. Mi niño quedó muy horriblemente macheteado por este tipo. Pero aún al caso, le faltaban más detalles. Por ejemplo, quedaba otro interrogante importante por resolver. ¿Qué ocurrió con Liliana, la mamá de Sebastián? Pues bien, Johnny también tenía la respuesta. ¿Dónde la golpeó? Por acá atrás. No, pues ella cayó ahí y se iba a levantar. Y entonces, yo con susto, yo la cogí. ¿Cómo la cogió? Yo la cogí del cuello. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues la afilcé. De acuerdo a lo que él nos manifiesta, él sale con ella de acá de la habitación. Llegan a este corredor. Cuando ella le da la espalda, él manifiesta que la golpea por detrás con un palo. La joven cae al suelo sin perder la conciencia. Inmediatamente se le avalanza encima y con sus manos procede a estrangularla. Hay un forcejeo hasta que ella deja de respirar. La arrastró y la llevó a un patio trasero en la misma finca. Después de ahorcar a Liliana, John Montoya, un hombre criado en el campo, hace en aproximadamente tres horas un hueco similar a este, de dimensiones parecidas. Él llega, arroja el cuerpo sin vida de Liliana y lo sepulta. Inmediatamente después de eso, Sebastián, el hijo de Liliana, se despierta y pregunta por su mamá. El sitio exacto donde ocultó el cuerpo también era una incógnita para la Sijín. Johnny entregó esa información. Pasé por una hoja y yo le dije, entonces yo les dibujé. ¿Qué? Donde estaba. Yo les dije, la casa, tal parte, tal parte, les dije. Y entonces de una vez yo ya me decía, no, no, pero sí fue allá, sí fue allá. Sí es allá, en tal parte. Y yo le decía, ya, que es que no, no, pero es que vea. Y yo le digo, vamos a ver una cosa. Llévenme, llévenme. Y yo les digo, pero les digo, ¿en qué parte está ahí? Y ya, y me devuelvo, vuelvo y me devuelvo. Yo no me quiero quedar por allá. Y entonces de una vez que, ah, bueno, bueno, entonces ya me montan en la camioneta y me fui. Y entonces de una vez yo me dejé de esposa y me fui. Y yo le dije, está ahí, está ahí. Y entonces de una vez volví y me monté en la camioneta. Y yo le dije, pero sí está ahí. Y yo le dije, hágale, hágale, que ahí están. Él mismo nos condujo hasta el sitio y nos señaló este lugar como el sitio donde él había cavado un hueco y había enterrado el cuerpo de Marta Liliana. ¿Aquí estaba Marta Liliana? Acá en este hueco. Sí. ¿Qué tan profundo era el hueco? Aproximadamente metro y medio tenía de profundidad. Ajá. Inmediatamente nos confirmó. Entonces lo que hicimos nosotros fue llamar a personal del laboratorio Móvil de Criminalística de la SIJIN. Bastante estaba descomposición. El cuerpo llevaba aproximadamente un mes acá enterrado. ¿Él qué dijo cuando ustedes empezaron a desenterrar el cadáver? No, era callado. ¿Le robó algo? Sí. Se le robó la ropa porque era desnudo. Y la enterró con las meras chanclitas que llevaba puestas ese día. Ella ese día iba de minifalda. Una minifalda negrita con bolsillos a los lados de las piernas. Una blusa blanca. Entonces lo quitó. Se le robó los aritos. ¿Eso para qué es? Eso es un cochino, un ladrón. Minutos después arribaron vecinos y medios de comunicación. Las audiencias celebradas en el juzgado primero penal de Calarcá tuvieron la presencia de varios ciudadanos enardecidos. En el juicio se conoció que Johnny Alejandro Montoya Peña, de 21 años, ahorcó a Liliana Gordillo, de 24, y que a su hijo, Sebastián Castillo Gordillo, lo mató con un machete y luego lo lanzó al río Quindío. Fue condenado a 40 años de prisión que actualmente cumple en la cárcel de Calarcá. Sin embargo, en el juicio no mencionó los motivos que lo llevaron a convertirse en uno de los asesinos más repudiados en la reciente historia del Quindío. Con el ánimo de conocer sus razones, el rastro lo entrevistó en prisión. Johnny Alejandro Montoya. Johnny Alejandro Montoya, ¿usted por qué está acá en prisión? Por un homicidio que cometí. Un homicidio. ¿Cuál es su sentencia? 40 años. 40 años. ¿Usted es muy joven? ¿Cuántos años tiene usted ya? 21. 21. En la entrevista que nos concedió en la cárcel el pasado 14 de octubre, Johnny Montoya aceptó su responsabilidad en los crímenes, pero dijo que los asesinatos no los cometió solo. Siempre nombró a otra persona. ¿A quién? Ahora la pregunta que surgía era, ¿quién sería el cómplice de Johnny Alejandro Montoya? ¿Realmente la policía tenía suficiente evidencia para incriminar a otra persona en el asesinato de Liliana y Juan Sebastián? Bueno, ya regresamos. Johnny Alejandro Montoya ya había confesado que él había cometido el doble asesinato. Su pena no tenía rebajas porque la víctima era un menor de edad y en eso la ley es clara. En estos casos el victimario no recibe ningún tipo de beneficio. Sin embargo, en medio de esa entrevista en la cárcel con Diego Guauque, Johnny Alejandro contó que si bien él mató a Liliana, dijo que no tiene nada que ver con la muerte del niño. Así termina esta historia de Diego Guauque. ¿Quién mató a Sebastián? Johnny Alejandro Montoya, un joven campesino de 21 años, fue condenado a 40 años de prisión por doble asesinato. El de Liliana, una mujer de 24 años y su hijo Sebastián de 6. Sin embargo, asegura que tiene un cómplice. De Liliana dijo haberla conocido en una reunión programada por su patrón, José Luis Montoya, en la finca. El encuentro sucedió 15 días antes de asesinarla. Sostuvo que Liliana era pretendida por José Luis, un hombre de 62 años y de buena posición económica, pero que ella rechazaba. Según Johnny, el día que la conoció, bailaron. Entonces nos pusimos a bailar ahí y ella me apretaba y todo, ¿usted me entiende? Y entonces seguramente el cucho pensó algo. Entonces yo ya fui y entonces de una me dijo, yo no vuelvo a confiar en las mujeres, las mujeres son unas perras, me decía. Es que esta era la segunda vez que le hacía eso. Como ya lo pueden intuir, la persona que Johnny vincula con el doble homicidio es a su patrón, José Luis. Sin embargo, para la justicia colombiana, José Luis no tuvo nada que ver con los crímenes. Entre otras cosas, porque Johnny no habló de él en su juicio. No obstante, el rastro también entrevistó a José Luis para escuchar su versión. ¿Usted cómo conoció a Liliana? Yo la conocí a Liliana hace por ahí unos siete años más, cinco años, digo, perdón. Yo traté como de enredarla, ¿me entiendes? Pero así como amiga y todo eso, pero no me dio lado. ¿De enredarla como así? O sea, como novia o algo así. ¿Coquetearle? Coquetearle, esa es la palabra. Ajá. Pero ella no me dio como la ola, que no, que a ella le gustaban los muchachos. ¿A usted le gustaba a Liliana? Sí, me gustaba. ¿Por qué le gustaba a Liliana? Pues que era como una niña, decente, trabajadora, y como le gusté. Y yo le hablaba algo y me decía, no, es que a mí me gustan los viejos. Sí. ¿Usted ya está viejo para ella? Sí, ya está viejo para ella. Sí. Bueno, entonces... ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo de 72 años. ¿62 y ella era una muchacha? De 22 o 23, algo así. Aseguró que Johnny tenía una relación escondida con Liliana. ¿A usted no le dio rabia o celos que Liliana sí le prestara atención a John y no a usted? Yo sí tenía, me dio como algo de, hablemos la verdad, como un poquito de celos, pero yo no tengo nada con ella todavía, no ha pasado nada. Y ella me dijo que haga cambio. Ella me dijo, yo cambié, yo quiero llevar a un tipo maduro. Le dije, yo no le creo. Mentira es que se enamoró de ese muchacho. ¿Ella se enamoró de ese muchacho? Sí, yo sí que se enamoró de él porque yo vi la pendejada. ¿Por qué dice usted que ella se enamoró de él? Se gustaron, se gustaron en el momento de haberse visto. ¿Y cuándo la vuelve a ver entonces? Como a los 15 días. A los 15 días. ¿Y por qué la vuelve a ver? Porque la citamos a la finca. ¿Quiénes la citaron? Don José Luis y yo. ¿Por qué la llamaron? La llamamos para lo sucedido, ¿se me entiende? Como le dijera yo. ¿Cómo así? ¿O sea, planearon matarla? Sí, o sea, él en el transcurso de esa semana me dijo. ¿Qué le dijo? O sea, él me dijo que tocaba que hacer esto y esto, porque yo estaba desguascando esa semana, eso fue un lunes, un martes. Martes que fue a la finca. Me dijo que vea que esa vieja tan perra, que yo no sé qué, que porque se le iba a ir para Planasto, la misma era, y que vea que iban a quedar en una cosa, y seguramente él pensó que yo tenía algo con ello. ¿Y qué le dijo él entonces? ¿Cuál fue la propuesta exactamente? Pues me dijo que tocaba que hacerle eso a la muchacha, ¿sí me entiende? ¿Hacerla qué? ¿Matarla? Sí. ¿Matarla? Bueno, vamos al grano, porque es que John dice que usted planeó asesinar a Liliana, ¿eso es cierto? Nunca. ¿Usted planeó matar a Liliana? Nunca ni jamás, ¿por qué? Yo no tenía nada con ella, no era la mujer mía ni la novia mía, éramos amigos simplemente. Si hubiera sido la novia mía o la moza o algo así, de pronto, porque uno pues tipo de puta me la hizo, bueno, o lo hubiera amenazado a él, o lo hubiera echado de la finca, no le dije nada, no me dio importancia. ¿Está seguro? Seguro, ciento por ciento, que nunca ni a contra de él. A mí me han dicho que yo voy a citarlo a la cárcel, y yo, ni voy, ni me meto en nada, porque yo no tengo que ganar, es un asesino que las pague. Según Johnny Montoya, luego de citar a Liliana, él la recogió en este puente, para luego acompañarla a la finca. No, pues yo fui, como ni corriente, nos saludamos, hola, ¿cómo está? y ya, y ya nos fuimos, pero no se contaba con lo del niño. ¿No pensaba que iba a llegar con el niño? Eso, nunca, nunca pensó eso. ¿Ustedes pensaron que iba a llegar nada más sola? ¿Qué impresión les, les causó a ustedes, o a usted, ver, que ella venía con su hijo, con, con Sebastián? No, pues, pues yo sí la recogí, y yo y el niño, y yo, no, pues yo no sé, escucho qué ir a hacer ahí. Y ya fuimos, a la, a la, a la casa. ¿Entonces a la finca, qué hicieron? Pues nos colocamos a ver televisión un rato. Sí. Y ahí, entonces ya, ya el cucho me decía, bueno, lo que se va a hacer. La muchacha llamó para afuera. No, pues el cucho le salió, y entonces de una le dijo, Liliana, vamos, venga, que la necesito. Y ella salió. ¿Y el niño se quedó viendo televisión o algo? Sí. ¿El niño se quedó viendo televisión? Y ya, y entonces de una, el cucho cogió un palo y le pegó. Y entonces yo la cogí del cuello. ¿Él la golpeó? ¿Dónde la golpeó? Por acá atrás. Pues ella cayó ahí, se iba a levantar. Y entonces de una, yo con susto, yo la cogí. ¿Cómo la cogió? Yo la cogí del cuello. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues la oficié, pues de todas maneras. Y entonces, mientras que yo la cogí, él le cogió también las manos. Porque usted imagina, en donde no le fuera cogido las manos, pues mejor ha vuelto una nada. ¿Por qué? Pues con las uñas me fuera arañado todo y todo. ¿Usted qué piensa ahí? Mejor ha vuelto una nada a la cara. Que ya, claro, al defenderse. Sí. Entonces, él le cogió las manos. Él le cogió las manos y ya se asesinamos, mejor dicho. Y entonces, entonces de una ya dijo, bueno, vamos a hacer el hueco. Usted le pega un palazo a Liliana, es la horca, y usted mientras tanto le coge las manos para que ella no se pueda defender. Es la narración que hace. Ay. Entre los dos la mataron, mejor dicho. Nunca, nunca. Yo no sé nada en absoluto, ni esto, que yo toque a esa niña. Después de asesinarla, ¿qué hace? En asesinada, ya hago el hueco. Yo empiezo rápido, en un momentico, lo acabo. Imagina que yo no era capaz de salirme del hueco yo solo. Sí. Yo no era capaz de salirme yo solo del hoyo. ¿Y el niño? ¿Y el niño qué? No podemos dejar el niño porque entonces nos cogen. ¿Quién dijo eso? Don José. Y entonces de una que dice, ah, mi mamá, que es que no, camine, que vamos allá donde su mamá, me dijo. Entonces que es que camine, camine y me acompañe. Y yo le dije, me fui con él. Entonces ya bajamos la bajadita. Yo dije, no, pues un niño, un niño. Es que hágale pues, hágale pues. Entonces yo hice así, que yo le iba a pegar, ¿para qué? ¿Al niño? Sí. ¿Por qué? O sea. ¿Pero con el machete? Sí. Entonces de una yo le hice así, entonces de una yo, temblando y todo, pues. Entonces de una yo le hice así, entonces yo bajé el tú y salí corriendo para la casa, cuando al momento que él llegó a la casa, que se pilla, ya estuvo todo hecho, ya estuvo todo hecho, ya no hay nada más que hacer. ¿Quién mató a Sebastián? Prácticamente él. Prácticamente no él, él porque yo, como se le ocurra que yo le iba a quitar la vida a un niño, ando que yo con mi mujer, tantas ganas de que tuve de tener un hijo y no lo pudimos tener. ¿Usted le alcanzó a pegar? No, o sea. O sea, subimos al niño ahí al tubo y entonces él se quedó ahí y entonces de una yo le hice así y entonces de una yo salí corriendo. Él dice que usted fue el autor de ese asesinato. Nunca, nunca, jamás. Yo nunca he tocado la criatura que tal Dios mío mató a un niño o iba a ir a matar a la muchacha. ¡Puede la cara a ese perro! ¡Escuta, delino! ¡Puede la cara a ese perro! Los medios de comunicación y las autoridades dicen que usted es el asesino de Sebastián. Sí, porque yo me eché ese cargo encima. Yo soy, en estos momentos, yo soy el que hice todo. También dijo que José Luis prometió pagarle un buen abogado y que lo sacaría pronto de prisión siempre y cuando se culpara de todo. Sin embargo, para las autoridades hasta hoy, Johnny es el único responsable del doble homicidio y creen que por esta razón lo hizo. La razón que él tuvo para querer hacer esto de pronto en algún momento vio en peligro su relación. Ya que él era una persona casado, no sé qué pudieron hablar ellos dos ahí esa noche, si discutieron, si de pronto tenía temor de que su esposa se diera cuenta que él tenía alguna otra relación por fuera del matrimonio. ¿no será más bien que usted está tratando de limpiar ese poquito de honra que le queda? ¿Cierto? Porque sabe que es mucho más grave ante los ojos de cualquier ciudadano el asesinato de un niño que el asesinato de un adulto. Lo que es es y yo no me quiero limpiar de nada porque lo hice y estuve ahí y fui cómplice de todo lo que pasó y sigo siendo un cómplice. ¿Por qué? Porque en los momentos no fui capaz de denunciar, no fui capaz de decir lo que era. Por eso sigo siendo un cómplice y no me quiero y no me quiero ganar una honra, no. Porque no, yo ya no, prácticamente yo me siento y yo no tengo honra, ¿sí me entiende? Quitarle la vida a una persona no es tan fácil. ¿Usted dónde estaba el día del asesinato? El día del asesinato yo estaba en Génova con mi esposa y la niña y el niño. ¿Tiene cómo probarlo? Sí, claro. ¿Cómo? Con el administrador y la gente que me dio en el pueblo por la noche. ¿Én es el único culpable? En este momento lo tenemos a él como el culpable, pero no se descarta la posibilidad de que hubieran más personas involucradas en lo que sucedió. Igualmente, la investigación aún sigue abierta y se sigue investigando si hubieron más personas o él fue la única persona. Johnny Alejandro Montoya está próximo a cumplir su primer año en prisión. Aún le faltan 39. 39. 39. 39. 40. No sé si yo voy a resistir de la pérdida de ellos porque mi niño era un hijo más para mí. Ni con la cárcel paga lo que hizo y yo, yo no lo perdono. Que lo perdone la que lo tuvo, pero yo, yo no lo perdono y nunca lo voy a perdonar ni el día que me esté muriendo por lo que hizo. Y lástima que aquí en Colombia no está la pena de muerte porque un tipo de esos, para un tipo de esos es poquito la pena de muerte porque la cárcel anda comiendo y durmiendo como un marrano. ¡Gracias!